¡Conexión! ¡Conexión! Te puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro si eso es mentira? Estás tan bella y haces volar mi magia Por supuesto que el señor Yonales Castaño Bienvenido Yonales, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido aquí al canal Zonade ¡Madre, qué batería la de esta muchacha! Yo me quedo como... Canto una cañón con una respirada Muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes en conexión Gracias al canal Zonade por esta invitación Por esta oportunidad que me dan de poder saludar a todos sus seguidores Claro que sí, Yonales Bueno, arranquemos un poquito porque a vos te decían machete, machetico Porque interpretabas también como el género de la trova Naciste en Medellín, naciste en Antioquia Pero muy pequeño te fuiste a pararle... No, no me hablo de interpretar la género Porque me traduciste desante de eso La trova no es un género, mi amor La trova es folclor La trova es verseadores, hay muchos estilos de trova Y no me decían machetico, me dicen machete Ah bueno, machete Y uno nunca deja de ser trova porque escuelas de trova no hay Uno nace con esa vaina en la cabeza Entonces yo le diría Yo a usted le haría un versito Lo hago de principio a fin Usted con esa blusita y la hermanita de Piolín Y así, yo creo que la trova es un poquito más machetosa Si no que hoy tengo que hacerlas bonitas porque estamos en televisión Por supuesto que sí Bueno, Jonales, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el Canal Zona D Hablábamos pues de tu recorrido Ha sido un ícono en la música popular y a los que nos gusta beber A los que nos gusta estar siempre con la cantina, con el despecho también En el pretexto de lo que sea, por aburrimiento, por contentamiento, por lo que se atraviese hay que hidratar Claro que sí, siempre Y tu eslogan en las canciones es Y a beber Y es que así es Sí, pero es que ustedes son los que le ponen la marca Yo hablo de agüita y cosas así Ustedes son los que le ponen marcas a eso Nosotros lo acompañamos con aromática Jonales, hablemos un poquito como de las canciones que han sido como himno De la música popular De lo que nos ha acompañado durante todos estos años de trayectoria Con vos, como Jonales Castaño Con esa vaina artística que viene acompañándonos todos estos tiempos de la música popular Con lo que venís interpretando vos Son 14 años de carrera Con muchas canciones Ya está la canción número 103 que grabo De las cuales que yo canto en la tarima y cantan conmigo Son 34 canciones Donde venes metidas de bar en bar, deja la que se vaya Vienes como amor y despecho Vienes como razones Amanecí contento La aventura Y mucho DJ para arriba Para que usted se quiera sentar a doblar el codo Bueno Jonales, ¿en qué te inspiras vos? Porque casi siempre la música popular como lo hablábamos ahora Es como de despecho, de cantina, de beber Pero ¿en qué te inspiras vos para hacer las canciones? Para interpretarlas Y además acompañar en los conciertos a la gente Y motivarlos para que siempre estén acompañándote Y coreando tus canciones como siempre lo hacen Mi vida, la música está dedicada solo a una vaina Y se llaman viejas Mujeres No más Yo no he, o viceversa O las mujeres que llaman a los hombres Que les han puesto cachos Han hecho cositas malas por ahí Pero la inspiración y la mucha inspiración de todo el arte en el mundo Son mujeres Nada más y nada menos Ni que venga, es una historia que le pasó a un amigo Y le pasó por allí No, todo está ligado a mujeres Bueno, ahorita hablando de mujeres, Jonálex Se viene un proyecto muy especial Ya estamos haciendo la visita de medios Haciendo la gira Hablamos precisamente de esa nueva canción Mujer Divina, creo que es que se llama Pues Mujer Divina es un lanzamiento que venimos haciendo ya hace un mes Donde quisimos hacer esta promo Es algo que no hacíamos hace muchos años Y quisimos aprovechar Que es una canción que es para mujeres Que creo que es una deuda que tenía yo en mi carrera con el público femenino De tanta música que hemos hecho para chupar y para chupar y para seguir chupando Pues que bueno, poder tener una canción de amor Eso es muy duro Componerle al amor si es duro Eso es difícil porque es algo escaso Y cuando uno tiene amor hay que ir a esconderlo Yo creo que por eso es que las relaciones de redes sociales se acaban en un mes o en dos Porque el amor hay que cuidarlo como cuida uno un hijo Como cuida usted un lingote de oro Como cuida usted un troquito de billetes No lo deja por ahí así como está Y se lo he tirado o no Eso hay que guardarlo porque se lo llevan Así es el amor Y que es el esquivo con él Es duro componerle al amor Pero en esta ocasión que logramos hacer un campamento musical muy bueno Con los muchachos de pasabordo Y con muchos más compositores donde salió esta canción que se llama Mujer Divina Además que John Alex veíamos también que en el video Muy bonito el video Ahorita lo vamos a pasar Mientras estamos hablando Que muy pocos artistas hacen videos con sus parejas Y vos lo hiciste Yo saco como cuatro novia en videos Sí, pues uno tiene una novia bien bonita ¿Por qué se va a ir a buscar modelos? No, es el momento Deja la que se ve ya le tocó a las cosas que tenía en ese entonces Y he sacado varias novias En esta ocasión Pues tengo a Jenny Que es la Mujer Divina que me está acompañando Que me tiene en un momento chévere de mi vida Entonces, ¿cómo no aprovechar una Mujer Divina y tenerla en mi video? Claro que sí, John Alex Entonces hagámosle la invitación a todos nuestros Selevivientes del canal Zonade Del programa Conexión Para que busquen Para que pongan en las discotecas En las cantinas En las reuniones familiares también Con sus amigos Esta buena canción Que va a ser un himno Yo sé que va a ser un himno Como siempre Tus canciones, John Alex Para que lo busquen Y siempre te escuchen Por supuesto Todos los que estamos aquí en Conexión Les recomiendo primero que todo Pues que vayan a mi canal de YouTube Que es donde sí está toda mi música Toda mi historia Y se suscriban Y compartan Y vean No se me olvido de Mujer Divina Que está muy lindo Sino también toda esa carrera musical Invitarlos a que me sigan Arroba John Alex Castano En todas mis redes sociales Y a que por supuesto Estén aquí conectaditos Mujeres Divinas Mamacitas Esto es para ustedes Y invito a todos los parceros Que me siguen También a que la dediquen Que amor hay Ahí es que cuidarlo Claro que sí Aquí en Conexión Vamos a tener el estreno De este buen video De John Alex Castaño Vamos a verlo Y no se desconecten Aquí en Conexión Te veo Y te confieso Que me provocas Me imagino robarme un beso De tu boca Hola Soy el rey del chupe John Alex Castaño Y estoy aquí en Zona D Y quiero invitarlos A que disfruten De mi nuevo éxito Mi nuevo bebé Mujer Divina Sexo, licor y copas Conexión Mujer Divina Mujer Divina Mujer Divina